Hola, bienvenidos a otro vídeo más de diversión mágica. En este nuevo vídeo vamos a aprender a hacer un marca páginas de conejito como este. Y empecemos con la manualidad. Para hacer esta sencilla manualidad vamos a necesitar un cuadrado de papel de 15 por 15 unas tijeras y un boli o un rotulador para luego pintar la cara del conejito. Ya tenemos el cuadrado de 15 por 15 y ahora lo que vamos a hacer es doblarlo que concida una esquina con la de arriba. Una vez que ya lo tengamos así las dos esquinas de estos dos bordes las subimos para arriba. Ahora le damos la vuelta así y abrimos las dos esquinas que hemos doblado así. Aquí abajo van a quedar dos capas de papel. La de arriba la subimos hacia este doblez de arriba. Con estas dos esquinitas que nos quedan las ponemos así y así. Ahora las metemos por aquí dentro doblando las y lo mismo hacemos con las dos. En sí nuestro marca páginas de esquina ya estaría. Luego si queréis lo podéis adornar como queráis. Yo lo voy a adornar de conejito. Vosotros lo podéis adornar de panda de gatito de lo que vosotros queráis de vuestro animal favorito. Y mirad ya hemos terminado nuestro marca páginas y vais a ver cómo queda. Mirad queda muy bien ¿verdad? Y aquí ya hemos terminado la manualidad de hoy. Espero que os haya gustado mucho el vídeo y no olvidéis en darle like suscribiros activar la campanita para que no os perdáis ningún vídeo y adiós hasta el próximo vídeo.